Papá, te vendo dos por cincuenta pavos. ¡Yahú! ¡Vendidas! Pero esas no son entradas para el partido, Jami. ¿Cómo que no? Si lo dice aquí. Vale por peluca gratis por cada compra de peluca grande, la peluconería. ¡Te voy a... Peluca gratis. Te quiero, Jami. Y ya no la necesito a ella.